¡Buenos días, mis chicas! Llevo media hora para decir buenos días porque a mí me gusta decirlo con impetu y voy por el parque y hay un montón de gente, pero bueno me da igual, ¿sabéis? Ya verás, ahora se me quedan mirando y miran para atrás y todo como diciendo, uy, se iba hablando sola pero no, lo que ellos no saben es que hablo con vosotras Madre mía no me ha dado tiempo a empezar el... ¿Veis? Me van dando la vuelta Me falta No me ha dado tiempo a empezar antes el vlog porque me he levantado a las, no sé, sería a las 8 o así y entre preparar desayunos el bollistar y pascual arreglarme para salir no me ha dado tiempo, digo, madre mía me toca empezarlo por la calle, pero bueno ya una se habitua y me da un poco igual que se me vayan quedando mirando voy a hacerme las uñiz porque mirad, por favor, y quiero empezar a arreglármelas bien porque quiero tenerlas bonitas para mi super día especial y bueno, voy a ir al nice hoy y como más o menos tengo calculadas de cuando me las hacían acrílico que me duran como un mes pues luego sería agosto y luego ya septiembre ponérmelas guay así que nada hoy feliz, hoy me toca la mañana para mí el bollistar se queda con gol que, ay, madre mía ya no me da la vida para más, en serio tengo que, es como, tengo que ir a la peluquería o tengo que hacerme las uñas o tengo que tal, es como a ver cómo me apaño porque no no es lo mismo ay, que me asfixio voy a todo meter porque no me lo puedo traer a las uñas porque el pobre se va a aburrir mogollón y va a ser en plan de, mmm, hola así que nada se queda con gol la peluquería sí que se juega y tal y más o menos está entretenido pero para las uñas, no bueno, chicas, acabo de llegar a casa y ahora les voy a enseñar mirad qué bonitas a ver si las veis bien así a ver, me las pongo así a lo mejor las veis mejor mirad qué bonitas, eh es una pasada las quería un tono nudo un tono que no fuera muy llamativo porque ahora nos vamos de vacas tal, no sé qué y quería algo sencillito algo normalito vamos a ponerle a los tres delicias que tengo ahí tengo también salsa perfecto yo tengo el tono de hoy arroz tres delicias quería algo sencillito algo normal y pues eso muy contenta estoy yo con mis zarpas que tenía ganito de tenerlas así larguitas porque de mis sueños ha sido imposible me he pasado desde enero haciéndome las arroyo permanente y tal, no sé qué nada se me rompían todo el rato así que lo único lo que está diciendo quería algo sencillito y eso y yo no sé por qué tenemos que tener aquí el cargador este de nuevo leches ala pues ahora os de tener en la cocina un millón y medio de cosas porque sabéis que es muy chiquinito tenemos aquí una cajita con todos los jales pues nada me voy a poner a recoger lo poquito que queda voy a voy a echar suficiente a la lavadora a tirar la que tengo tendida y tener esta y tener esta tengo al bojiza dormidito que ha comido se toma el postre y tal y ya está en la cuna a ver si se ha hecho una así estecilla así que voy a aprovechar para hacerme yo la comida que ya van a ser las dos y voy a comer voy a dejar de ser un ratito y os he dicho lo bonitas que son o sea me encantan son tan naturales son tan yo aunque también hay veces que me las pongo aquí súper llamativas pero bueno no es el caso chicas le vamos a dar regalito a Elvis que siempre le compramos alguna cosita y mirad feliz cumple mira que rico venga una dos pero sube salta bueno el mal bajito bien tres añitos dale un abrazo ¿cuánto lo quieres? o no es suyo es un regalo de cumple es un regalo de cumple ¿te gusta Elvis? ¿te gusta? ¿la pata? la otra ¿cuánto? ¿cuánto? cristian no le grites es para él oye oye es su regalo es su regalo tú tendrás el tuyo en tu cumple él tiene el suyo ahora ¿está rico Elvis? ¿te gusta Elvis? es de pollo yo te daría un pollo entero pero es que tengo un hueso déjale que no sabe dónde irse con su hueso ¿está rico? y le hemos cogido también estas galletitas que las usamos como premios de vez en cuando que son hipoalergénicas por lo que me han dicho Gor que las ha cogido y bueno las hemos probado un par de veces y le han ido bien así que son sin gluten y sin gluten importante porque él es alérgico a los gluten así que son sus favoritas y bueno las vamos a meter en la nevera porque son blanditas para que estén fresquitas así que nada ya le hemos dado los dos regalitos a Elvis que ya está mostrado que es una galletita de Elvis así que ya está ahí disfrutando ahora no puedo dar una galletita de Elvis madre mía chica ya me veía con otro cachorrito aquí porque ha bajado Gora por pienso para Elvis y tenían ahí unos cachorritos a American Stanford y le ha faltado una para traerse uno menos mal que no porque tenemos una casa súper pequeñita y no lo que os estaba diciendo que me veía aquí con otro cachorrito la verdad que Gora es que enseguida encima que le encantan los American Stanford que cuando fuimos a por Elvis había American Stanford y yo siempre mi ilusión ha sido tener un bodo francés blanquito y tal y bueno le vi y tal y no nos pudimos resistir a él pero a él le encantan los American Stanford y claro me ha llamado 8 veces y le he dicho las 8 veces que no aparte que es que no vamos a ir de vacaciones 8 días y es que no no podemos tener a un bebé de un mes cachorrito y aparte que Elvis se queda aquí que no nos lo podemos llevar que ya os contaré el destino pero ya estamos preparando las maletas madre mía creo que la he preparado un poco pronto pero es que si no luego se me olvidan las cosas entonces yo según en base en lo que voy metiendo y ordenando pues voy diciendo pues me falta esto me falta lo he echado así casi estoy muerta y eso que ya os enseñaré como organizo la maleta y todo eso que por cierto tengo que ir a comprar los botecitos estos chiquititos para meter las cremas porque claro no me voy a llevar un bote grande de crema entonces me lo meto un botecito todo chiquitito y así va todo mejor mirad el cumpleañero como disfruta con su huesito tres añitos chica ya y hace nada era un super bebé 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 de dos mesecitos que es que cuando llegó el bisakio o sea yo le cogí con una mano y me le ponía así en el pecho y se quedaba ya dormidito y yo no me esperé que yo que sé yo veo a gente que vamos a sacar del parque a Bullock y son súper pequeñitos ¿vale? pero es que esto es que ya pesa más de 15 kilos esperemos que no creja mucho más porque hay unas patazas que como te pisas que te hace un daño que madre mía madre mía y ya tres añitos mi chico es que me parece como si fuera ayer cuando vino que no estaba ni Cristian madre mía que por cierto subió unas fotos ahí estaba en tal de pues toda la evolución de Elvis y eso y fue el primero que se dio cuenta de que ella estaba embarazada del BoyX porque no sé de la noche a la mañana cogía ella no jugaba conmigo tan bruto estaba más cariñoso se quedaba siempre dormida encima de mi tipo y dice que le pasa y era eso que estaba embarazada así que así como lo digo y no sé me ha pasado tan rápido eh oye Cris dáselo su hueso no sé se me ha pasado tan rápido y el edificio tan mayor que se supone por lo que estoy he estado mirando y tal y me habéis dicho que se multiplica por 7 la edad entonces tiene 21 añitos madre mía porque crece bueno igual que el BoyX que crece enseguida que es que ya en nada igual es su cumpleaños ay madre no os penséis que estoy aquí con mi cosilla de que dejo a Elvis porque en verdad nunca nos hemos separado de él siempre que nos hemos ido a algún sitio nos lo hemos llevado y no sé cómo lo voy a llevar la semana los 8 días sin él estoy acostumbrado a estar todo el día con él bueno y él conmigo madre mía y bueno a ver cómo lo lleva él también porque no se echará de menitos yo lo que no quiero que piense es que a mí la gente me dice pues esos perros no tienen sentimientos son perros tal no sé qué pues para mí mi pelvito tiene sentimientos y cuando le riño él se da cuenta que le riño y cuando estamos cariñosos es cariñoso y cuando tal pues pascual no sé me da mucha lástima pero bueno es que no nos lo podemos llevar o sea para él ir a un sitio donde encima haga más calor que en Madrid o sea es que no en todo caso si fuéramos al norte a Galicia por ahí que se está más fresquito pues vaya me lo llevo pero más calor no porque si él ya aquí lo pasa mal que es que le sacamos a las 8 de la mañana dime mi amor no me quites las gafas le sacamos a las 8 de la mañana y viene su boca y luego le sacamos mira ahora son las 8 las solemos sacar entre 8 y media y 9 para que ya no haya ese calor tan asfixiante así que bueno voy a bañar a mi bollo él me sigue disfrutando de su hueso de su hueso de cumpleaños bueno chicas ya estoy liada con las cenas todo de rosa todo de rosa eh que están estos días para cenar las merlucitas pues me lo quedo yo es para mí para comer yo no lo hagas de hecho bueno chicas ya tengo la cinta del bollo si merlucita otra vez con unos cherry porque como nos vamos de viaje tampoco puedo tener más pescado ni nada quiero gastar todo lo que tengo en el congelador y ya luego cuando venga pues hacer una buena comprita y nosotros vamos a cenar unos filetes con unas patatas que estoy haciendo aquí compré el otro día no me gustan mucho las congeladas pero madrencita es lo que hay y unas croquetillas así que voy a llevarle ¿me llevo esto ya? sí ¿los platos por qué? porque los cherry así que nada voy a ver si termino de hacer ya las paletillas los filetes ya los tengo y me faltan hacer unas croquetillas y que más y ya creo que con eso tenemos suficiente yo sé que hoy no va a ser una cena sana pero es que no tengo otras cosas chicas o sea como lo hacéis vuestros cuando vais de vacaciones por favor decídmelo contármelo bueno chicas voy a poner un poco el aire porque no entra nada de pesquito sinceramente pero nada ya hemos cenado he recogido la costina bueno hemos recogido pero hacemos un dos obviamente como los dos lo recogemos los dos y voy a ponerme a editar uy que tengo aquí al bollis que se ha despertado como si yo pensé que tenía una pesadilla ¿sabéis? se ha despertado super alterado no sé así que nada voy a ponerme super bebeanzas hoy es jueves ¿verdad? ahora estoy diciendo que voy a ver super bebeantes y hoy es jueves sí hoy es jueves ay madre mía chicas hoy he sido yo que era un vlog super aburrido porque lo único que he hecho ha sido irme a poner las uñas al Niles no he hecho otra cosa bueno sí hemos celebrado el cumple del peludito ay esos tres añitos esos tres añitos que te como la cara se hace mayor madre mía y bueno también he estado organizando lo de las maletas que ya os he dicho que es un poco pronto pero así no se me olvida nada porque si no luego me toca estresarme y comprarlo allí claro obviamente así que nada espero que os haya gustado el vlog que que hayáis pasado un buen día y nada nos vemos mañana otra vez que guay me estoy cogiendo esto así al gustillo y me gusta oye os imagináis vlogs diarios yo creo que me estresaría un montón así que nada mis bellas un beso enorme y hasta mañana chao y y Hehehe... Hehehe... HEH! HEH! Hehehe... HEH! Oh, 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 oh.